bienvenidos muchachos un vídeo más de pc gaming económico donde ya saben pues que utilizamos tarjetas de vídeo viejitas con procesadores viejitos y a la vez económicos y los usamos son videojuegos como fortnite o el puggi y en esta vez traigo lo que es la tarjeta de vídeo hd 5770 lo cual la versión que tengo yo en este momento es esta que es la versión a infinity y se llama versión a fin y porque tiene cinco display ports que te permite utilizar los cinco al mismo tiempo a diferencia de los otros modelos que son parecido a ésta que nada más te permite usar dos o tres salidas al mismo tiempo en cuestión de cuadros por segundo entre las dos realmente no hay diferencias y lo que sí te puedo decir es que las dos ocupan un conector de seis pines de tu fuente de poder y la hermana menor que el hd 5750 también ocupa un conector de seis pines y pues a lo que te puedo decir que sos una tarjeta veo muy muy barata de comprar de con no es nada cara y pues la idea es ver cómo se va a correr por night lo cual para no hacerle un cuello de botella voy a utilizar lo que es un el posador que voy a mostrar aquí mismo está que se cargue el cpu z qué es lo que es un core y 7 2600 que tiene un tdp 95 watts de sandy bridge lo cual es segunda generación y esto quedó en 55 un profesor muy barato también de tener y la plataforma 55 hoy en día todavía se defiende muy bien pero si vas a usar algo 155 te recomiendo mínimo utilizar el core y 5 y si puedes conseguir te core y 7 es mejor y volviendo un poquito a la tarjeta de vídeo que sea algo que se me olvidó mencionar es de que la hd 5770 y la 5750 cualquiera las dos utilizan memoria gdr5 no hay ninguna tarjeta 5750 o 5770 que te utilice memoria gdr3 hasta ahorita quiero sepan no todas las versiones son de 128 bits y son de un gigabyte de un gigabyte de memoria ram no recuerdo sea alguna versión de dos gigas pero que yo recuerde todas son de un gigabyte pues la idea es correr por night entonces lo que voy a hacer muchos en este vídeo yo voy a correr por night pero voy a grabar hasta donde esté en un punto donde ya esté donde estén todos los jugadores peleando dentro del círculo más chico para poder expresar lo que la tarjeta de vídeo a todo su esplendor y el procesador también a todo lo que da voy a utilizar la versión es donde son 50 contra 50 o 25 con la 25 no estoy seguro pero que prácticamente se va reduciendo el círculo más rápido y nos encontramos todos en el círculo chiquito no y pues no voy a grabar en lo que estoy espaneando y todo eso porque la idea es estar allí que es cuando ya vas a estresar tu hardware a todo lo que da y te des una idea que tal correrías todo el juego con una de 57 70 y con un profesor que no le cause cuello de botella bueno muchachos pues los veo allí dentro de fortnite hechos aquí estamos entonces como lo comenté y pues vamos a ver nuestros ajustes y aquí estamos la resolución 3 de al 35 por ciento y seguimos a 1080p y vamos a ver qué tal se corre el juego ya donde cuando estemos dentro de todo lo que debemos estar peleando no pues vamos a activar nuestros cuadros la información para ver qué tal lo que podemos estamos a 69 cuadros vamos a ir hacia donde vamos a estar peleando no para estresar nuestro hardware como vemos la parte superior arriba con el otro vídeo mencioné el uso de la 57 70 está en 90 por ciento para arriba no llega al 100 por la pues tendría que subirle tal vez a muchos varios ajustes uno que otro pero aquí la idea es es ver si podemos mantener los 60 cuadros al subir el ajuste no nos va a dar un performance hit otra cosa también puede ser lo que es los drivers que son obsoletos son drivers del 2015 y pues vemos el uso como repetía estamos en 90 89 90 la memoria pues ya está usado completamente el liga a una estar solo aún con esta resolución 3d y por la temperatura y lo que es nuestro profesor está en letras azules de rand de los 8 días estamos en los casi los 6 gigas y pues aquí tenemos el fps actual letra rositas el pfp ese promedio el mínimo y lo que es el 1% low y el 0.1 por ciento low y pues aquí vamos a esperar a que se acerquen los jugadores para empezar a aquí pues ya estamos en un punto donde es decir ya estamos empezando a lo que es estresar no todas le ponemos toda la información que está procesando lo que es nuestra tarjeta de vídeo que a la vez el profesor pues ya es ya es mucha información vamos a ir hacia allá a lo que es al centro para empezar a competir y que nos empiecen a matarnos pues a lo que estoy viendo ya lo que están viendo ustedes que vayan a estar viendo este vídeo pues sí sí se puede jugar a 60 cuadros con esta tarjeta 1080p pero como vemos pues si es demasiado lo que tenemos que perder en ajustes gráficos aquí es donde definitivamente si vamos a estar estresando demasiado no porque ya vuelvo a repetir igual que el punto anterior de más información y aquí está pues ya la mayoría de los jugadores lo que la mayoría de lo que sí les puedo decir es de que pues sí sí lo siento bien no estamos manteniendo los 60 cuadros constantes como verán estamos en los cuales fluctuando en los 40 a los 60 entonces la diferencia que con la resolución 3d al 100% que nuestro promedio era nuestro promedio era lo que era 30 cuadros aquí estamos aquí si definitivamente estamos en 40 a 60 demasiado fluctuación hay un ajuste nuevo que le añadieron al juego y ese es lo que es esto y se lo vamos a lo vamos a ajustar a ver si no saber qué tal la razón la solución 3d al 25 por ciento aquí estamos en la resolución 3d al 25 por ciento pero no sé cómo se ve el juego ya aparece literalmente construida cuando en un playstation 2 ya sé que estamos jugando en un playstation 2 pero aquí la cuestión de que si quieres jugar a 60 cuadros a 1080p lo cual es donde viene una pregunta muy importante y qué tal si juego a 720p con resolución a 50 por ciento eso es algo que vamos a ver en otro vídeo no Ok y pues si vemos si definitivamente no definitivamente en un juego está demasiado pixelado no son no son no son buenos gráficos que digamos sí pero por la idea recorrer el vídeo así muchas ver si realmente podemos mantener 60 cuadros promedio dentro del juego y también ver el 1% lo de 0.1 a 1080p con la resolución 25 años pero bien sabrosa escuadra con la resolución al 25% un ajuste nuevo que le añadieron porque desde un principio de mi idea a correrlo con el 25% pero me equivoqué lo tenía en el 33 perdón no fui a donde estaban todos me gusta hacer esto para ver qué tal responden a la hora de estar ah no no te dan oportunidad de nada y más si te agarra entre 3 y 4 pues sí definitivamente no no se ve gráficamente muy bien ajajaja a lo que estoy notando es de que mi control si se mueve solo lo que es el control exrugan que sé que estoy utilizando ahorita como que algo me estaba afectando sirviendo pura carnita de cañón realmente bueno muchachos pues aquí fue un vídeo más vídeo aburrido pero el chiste es que ver a los specs pues como vemos nuestro fps actual pues perdón el promedio estuvo los 68 pero no no debemos confiar mucho en él no el fps mínimo de 36 lo por ciento lo fue 24 y el 0.1 por ciento fue de 10 y esto fue lo que es a 1080p con un 25 por ciento de resolución 3d todo el low en el siguiente vídeo lo que voy a hacer es que voy a ponerlo a 720p con la resolución al 100% y a 720p con la resolución al 25% a ver qué tal se nos qué tal se nos comporta bueno un vídeo más aquí piscina económico vídeos aburridos pero ya cortitos para que no estén ahí perdían tiempo viendo vídeos de 40 minutos de 25 y pues espero haya servido no para que se den una idea de cómo correrían con h de 57 70 y con un profesor que no le haga cuello botella el fortnite por favor Gracias.